Oigan, bueno, quiero decirles que ayer llegó a la Ciudad de México RBD y por supuesto que Guido, que es músico de la banda, es el director musical justamente de RBD fue súper seguido por los medios. Él, como único medio y como única vez, habla con la oreja y le hacen preguntas que para él son difíciles porque en verdad no le está pasando bien. Escucha usted. No lo dudo. Guido, pues, en tu ausencia se dio a conocer esta noticia de la separación de Maite. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Lo único que te quiero decir es que es algo demasiado doloroso para mí y no quisiera tocar el punto. Se decía también, aquí salieron muchos rumores que nos gustaría que aclararas. Dos rumores nada más. Uno, que fuiste a vender a España la historia de amor y la separación y este tipo de cosas. ¿Es verdad esto? Yo salgo de lo que me duele demasiado como para hablarlo, la verdad. Incluso para venderlo, yo creo, ¿no? Vendérselo a quién. Cuando ustedes se mantuvieron como muy secreto, ¿no? Ese noviazgo. Sí, no, no. Te lo digo que me duele demasiado y si no quiero hablar contigo, pues mucho menos en otro lado, ¿no? ¿Fue difícil volverla a ver ahora que estuvo ella en Eslovenia? Sí, es un dolor grande.